Minutos antes de la medianoche, el abanderado por la coalición por Michoacán al frente, Carlos Quintana Martínez, logrará registrarse ante el Instituto Electoral de Michoacán como candidato a la presidencia municipal de Morelia. Y es que hoy, a pesar de que se mandó la convocatoria a las 10.30 de la mañana, todavía no se tenía el documento oficial por la dirigencia nacional del PAN, donde se avalara su candidatura. Durante la mañana, en compañía de familiares y amigos, Carlos Quintana refrendó su participación para ser el candidato a la alcaldía de Morelia, y acompañado por quien podría ser la síndica municipal, Minerva Bautista Gómez, aseguró que se encuentren listos para conocer y atender las necesidades de los morelianos. Lo más peligroso es la falta de oportunidades, la inseguridad, eso es lo más peligroso. Todos tendremos que salir a hacer propuestas a partir del 14 de mayo y a lograr mover las almas de todos los morelianos. Por su parte, Minerva Bautista Gómez aseguró tener disposición para contender, pero serán las dirigencias quienes definirán si irá de la mano con Carlos Quintana Martínez. En lo personal tengo la mejor disposición, creo que ya una vez participamos y dimos la cara en una segunda vuelta que recuerdan ustedes aquí para Morelia, yo no tengo la menor duda que tenemos las mejores condiciones, pero tienen que ser condiciones más allá de lo personal, tienen que ser condiciones que nuestras dirigencias puedan ya estar definiendo en estas horas para poder finalmente incluso terminar de acomodarse la planilla, todavía aún no está la planilla. Uno de los temas que destacó y debe ser prioridad en la campaña es el de seguridad, toda vez que recordó que al ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública en 2009-2010, se logró cambiar la imagen de Morelia, donde hoy desafortunadamente la autoridad municipal no ha dado los mejores resultados, sumiendo a la capital del estado en una situación crítica. Calificó, la inseguridad está imparable.